Arenas Somos es lo que pensé que no iba a ser Si todo da vueltas y cierres Y ser ayer Bizarros detestables Bastardos viéndose En nuestra eternidad ¿Cuál es la fe? Si lo que somos es lo que pensé que no iba a ser Si toda vueltas y cierres Y ser ayer Los espejismos ven lo que tienes que ver Quisiera de una vez pasar y ver Si lo que somos es lo que pensé que no iba a ser Si todo da vueltas y cierres Es el hacer 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 Es el hacer